Música Mira como quema, salga fuego otra vez Como se menea, como mueve los pies Si me pasa la mano y me toca otra vez De su baile, su piel, sale fuego también Hace como leña, me descarra la piel Y de su cadera, sale fuego también Si me rosa, me mira, me acerco otra vez Si le doy un beso, sale fuego también Música Sacando fuego, sacando fuego Está tu cuerpo, junto a mi cuerpo Sacando fuego, sacando fuego Cuando te veas mi amor, estoy ardiendo Sacando fuego, sacando fuego Cuando te mueves conmigo, cuando me muevo Me muevo, me muevo Me muevo, me muevo Música Mira como quema, salga fuego otra vez Como se menea, como mueve los pies Si me pasa la mano y me toca otra vez De su baile, su piel, sale fuego también Hace como leña, me descarra la piel Y de su cadera, sale fuego también Si me rosa, me mira, me acerco otra vez Solo le doy un beso, sale fuego también Música Sacando fuego, sacando fuego Está tu cuerpo, junto a mi cuerpo Sacando fuego, sacando fuego Cuando te veas mi amor, estoy ardiendo Sacando fuego, sacando fuego Cuando te mueves conmigo, cuando me muevo Me muevo, 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 me muevo Gracias.